Darío Faux, el escritor italiano, premio Nobel de Literatura en 1997... ...ha muerto en un hospital de Milán a los 90 años... ...tras varios días ingresado por problemas respiratorios. Nacido en el pequeño municipio de San Giano, al norte de Italia... ...publicó más de 100 obras teatrales... ...que él mismo interpretaba como actor y numerosos libros. Junto a su esposa, la actriz Franca Rame, fallecida en 2013... ...conformaban un binomio intelectual consagrado esencialmente... ...a un teatro político y satírico con el que narraron los problemas de la sociedad de su tiempo. Un activismo que fue especialmente relevante en los convulsos años de plomo... ...entre los 70 y los 80, cuando creó la organización Socorso Rosso Militante... ...para proporcionar asistencia legal a los militantes de la izquierda encarcelados. Los dardos de Faux no tenían límites, iban desde la defensa de la desobediencia civil... ...en Aquí no paga nadie, a la historia alternativa del descubrimiento español de América... ...en Isabel, Tres Carabelas y Un Cascabel. Faux también destacó por su pintura, sobre todo en la última etapa, con sus falso Picasso... ...o de nuevo causando polémica por el retrato que hizo del actual ministra para reformas, María Elena Boschi... ...y que se subastó para financiar al Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo... ...al que el dramaturgo apoyaba con fuerza.